Las instituciones educativas urbanas y rurales de San Gil están proyectando la elaboración del manual de convivencia con miras a actualizar la inclusión de nuevas modalidades que afectan a la juventud estudiantil. Así lo confirmó la dirección de la institución educativa de Ojo de Agua. El docente directivo manifiesta que los reglamentos deben incluir algunos comportamientos nuevos que se están presentando en la juventud. Por ejemplo el matoneo que son ya prácticas nuevas de violencia entre mismos compañeros que nuestro manual es por ejemplo el de la institución educativa Ojo de Agua no lo tiene contemplado como falta porque es una nueva acción que los muchachos pues prácticamente así como va cambiando cada una de las actitudes de los muchachos también las problemáticas también van cambiando. El profesor también dice que hay que tomar direccionamientos contra el consumo de estupefacientes. Nos preocupa sobre todo ese concepto que acaba de darse por parte de la dosis mínima que no es prácticamente judicializable a una persona que se le encuentra una dosis mínima y al interior de los colegios ustedes saben que hay problemas de drogadicción que los muchachos por ser menores de edad pues también pueden tener una dosis mínima o no y se presenta jurídicamente ese vacío si a los muchachos menores de edad les cumple o no les cumple si los manuales de convivencia se les puede sancionar por encontrársele una dosis mínima. En la revisión de los manuales de convivencia van a actuar los directivos de las instituciones y sus respectivos consejos directivos, la Secretaría de Educación Municipal así como un grupo asesor de Unisangil para lo cual se deberá formalizar la reunión ampliada de los rectores, anotó Reyes Oviedo. Por su parte la rectora del Colegio Guanentá expuso su apreciación sobre el manual de convivencia el cual debe ser diseñado y corregido por la comunidad educativa del establecimiento. Nuestros manuales tienen que guardar su autonomía por muchas razones lo importante de esto es que nuestros manuales se ajusten a los decretos existentes que los conozcan todos los sectores como es la comunidad educativa en general. La rectora sostiene que en el manual deben quedar incluidos aspectos normativos ineludibles. Al lograr algunos aspectos como son su buena presentación, el sentido de pertenencia, el mismo grado de responsabilidad con su persona, esa formación integral que debe recibir cada uno de los alumnos y el perfil de cada colegio. A la vez reconoce que en los manuales de convivencia debe haber una figuración del orden general para la jurisdicción municipal de San Gil. Hay unas cosas que sí son de acuerdo municipal para todos los establecimientos, digamos por ejemplo las horas de lo estudiantado por fuera en horas de la noche, es decir cosas sustanciales que tienen que ver con el municipio, sí puede ser igual. Gracias. 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 Gracias.